Bien, atención, vamos con noticia de último minuto, noticia en desarrollo, esto es a nivel internacional, pero tiene que ver con 22 guatemaltecos, para ser específicos, 22 personas de origen guatemalteco que pretendían llegar a Estados Unidos y en el trayecto vivieron una pesadilla, se trata de 22 personas que fueron secuestradas en México, como le indicaba el Instituto Nacional de Migración de Guatemala, ya tiene comunicación con la Secretaría de Gobernación de México, con el objetivo de tener más detalles cuanto antes, pero de momento se confirma ya el rescate de las 22 personas que estaban privadas de libertad, las autoridades han indicado que estaban exigiéndoles 2.500 dólares a cada una de estas personas para permitirles continuar el trayecto hacia Estados Unidos, así que las autoridades de México tienen conocimiento de lo que ocurre en ese lugar, se coordina el operativo y a esta hora se está confirmando entonces el rescate de los 22 guatemaltecos, 2.500 dólares le exigían a cada una de estas personas para permitirle continuar su viaje a Estados Unidos, así que las autoridades le decía tienen conocimiento de esto y de inmediato proceden al rescate de los 22 guatemaltecos, ahora se analiza ya cuanto antes también la posibilidad de que estas personas sean retornadas a nuestro país cuanto antes. Gracias por ver el video.